Gracias, presidenta. Ministra, nuevo golpe a la industria. Al alto coste energético que ya padece, ahora se le suma la escasez de semiconductores. El nuevo oro que está afectando a la industria y especialmente a la automoción. A Mercedes Vitoria, Volkswagen Navarra, Seat en Cataluña, Stellantis en Vigo. Y las consecuencias es que la poca oferta de los semiconductores está haciendo que esta se desplace hacia otros sectores. ERTE es encascada, paralización de la producción, aumento del precio final por el aumento de los precios de las materias primas y del transporte que está haciendo que haya pujas para adquirir los semiconductores. Aumento de la importación de coches de ocasión y extensión de este problema a otras industrias. Todo esto se resume en una frase, freno de mano a la recuperación. En este momento es necesario, desde luego, también abordar el problema no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Por eso, ministra, es necesario que su Gobierno, por lo menos, presione a Bruselas para aumentar el suministro de semiconductores desde Asia. Y aquí su Gobierno, como bien usted ha dicho, desde luego, acelere la puesta en marcha de ese llamado escudo social que tienen ustedes, por lo menos para aminorar los despidos, para fomentar la formación de los trabajadores que estén afectados y, además, acelere la toma de decisiones en cuanto a los problemas que acabo de remarcar. Porque esto, ministra, exige una actitud, además, proactiva y muy intensa por parte de su ministerio, junto con la transición ecológica, si hablamos de materias primas, tierras raras, todos estos minerales que son imprescindibles para los retos que se tiene que afrontar la industria y, especialmente, el sector de automoción. Y una propuesta, economía circular para la recuperación de los materiales críticos de esos microchips. Ahí puede haber un nicho de mercado. Muchas gracias.